La cochinita es una comida regional De lo que más me encanta Pero fíjate que aquí en Bacalar Venden un borrego Buenísimo Exactamente Bacalar El Borrego Feliz se llama Pues no tan feliz que digamos El Borrego Pero ayer Ayer fui al parque de las casitas Se junta un tianguis todos los domingos Sí, sí, sábados y domingos Una barbacoa de Borrego Deliciosa De la mejor que he comido En todo México Y encuentras amigos Gente que Disfruta Pues ese platillo tan Pues no es de la región Pero lo saben hacer Hay mucho inmigrante Quienes traen La felicia, la destreza Para la cocina Y hay música viva y todo Hay que moverse Oye, este Los que no disfrutan mucho Son los de Playa del Carmen Yo le titulé A este programa Playa del Carmen También conocida como Playa del Crimen Y no se puede decir que Que son hechos del pasado Porque siempre cuando se trata De seguridad O de inseguridad Más bien dicho Siempre le echan la culpa Al pasado Es el recurso inmediato De todos los políticos De todos los colores Y sabores Recordarás tú En el debut De Cristina Torres Gómez Como alcaldesa De Playa del Carmen La matanza en Blupar ¿Cómo no? Terrible Y ahora Esta ejecución Cuatro Fiscales Del área de tesorería Del ayuntamiento De Playa del Carmen En el municipio De solidaridad Degollados Es la versión que Ha circulado A bordo de una vieja patrulla En la colonia Gidal En Playa del Carmen Pero además En la Riviera Maya Y esto Más allá de la Cuestión de la tragedia Jonathan Amigos Familiar Personal Está el tema Que tanto Duele Que tanto afecta El de la Pues la imagen Del turismo Del destino turístico De Quintana Roo Están promoviendo Por un lado Y por el otro lado El crimen se impone Es terrible Porque Hay muchos antecedentes Se dice que cuando Alberto Capella Toma El mando De seguridad Pública En Quintana Roo Pues no solamente Lo hace Para dirigir O para hacer Un borócrata más Sino para establecer Un cártel Que no existía En Quintana Roo El famoso cártel De los rojos Que son los guerrerenses Bueno Que está establecido Entre Morelos Y Guerrero Sí Los dos estados Que colindan además Y que Y que pertenecían Según históricamente Al cártel De los Beltrán Leyva Muy famosísimos También Este En Pues en En el ámbito ¿No? Y Playa del Carmen Era uno de los municipios Bueno Solidaridad Es el nombre del municipio Pero se conoce más Como Playa del Carmen Playa del Carmen Era una de las ciudades O de los ayuntamientos En donde No No quería En aquel entonces La presidenta Laura Bernstein Establecer El mando único Este famoso Mando único Que se supone Que venía A A solucionar Los problemas De inseguridad Que tuvieron Muchos vericuetos Y que realmente Nunca se solucionó Absolutamente nada Sino que al contrario Empeoró Y como Laura Bernstein No quería Entonces Por lo que se sabe Y lo que se llegó A saber Por filtraciones Es que hubo Una operación Para Someterla Y pegarla A la pared Y que fue Lo que se Lo que se derivó Pues bueno Obviamente Matanzas Empezaron a haber Asesinatos Empezaron a haber Este Una serie De hechos Y lo último Que se tiene Como registro Que fue cuando Se impone El mando único Fue La La Balacera De un Individuo Que aparentemente Era un X Y que nunca Lo capturaron Que llegó A este bar Chapultepec Y Pum 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 A disparar A diestra y siniestra Huyó como si nada Y a partir de ahí Se impone El mando único Pero que De que le ha servido A Playa del Carmen El mando único Ha sido un mando único Criminal Muy costoso Se persiguió Más bien Concentrar el manejo Del presupuesto Muy cuantioso En seguridad Sí, claro Y sobre todo El hecho de traer A un Importado Entre comillas Procedente De otra Latitud ¿No? Le conocen como El Rambo Tijuanaense Pero el problema Va más allá De Jesús Alberto Capella Ya había signos De descomposición Y él llegó A empeorar Se llega como La panacea Como el Vendedor del Producto Milagro Y llegó a complicar El estado del paciente Habrá sido una situación De pesadilla No solo en Cancún Playa del Carmen Vuelve a estar en los ojos De Medio planeta Porque es la marca Jonathan No vas a hablar De solidaridad Incluso no vas a hablar De Playa del Carmen Nada más Es México La Riviera Maya Es la Riviera Maya Es todo lo que se ha hecho Y todo lo que se retrocede En materia De La imagen La imagen que tanto se cuida Pero yo me quiero concentrar En el drama familiar En el drama personal Claro Estamos hablando De cuatro Hombres Cuatro seres humanos Cuatro seres humanos Hablas de familia Inmersa en el dolor Mira pero Pero esto Esto no No le sorprende Algún sector de la población Porque Un sector de la población Sabe perfectamente Que los fiscales Son los que Ponen el dedo A los que cobran Derecho de piso Ellos son los que Tienen la lista De los negocios Irregulares Y de los negocios Que tienen mayor Este Ganancia económica O sea Son más lucrativos Y Y en muchos casos En muchos ayuntamientos Son los mismos Fiscales Los que se encargan De cobrar El famoso Derecho de piso O sea Son gente Del crimen organizado Que se incrusta En la nómina Del ayuntamiento Le dan una credencia En un grafet Puede ser De fiscal Puede ser De policía Puede ser Muy bien grandes Complejos Hoteleros Ahora También Está la otra parte En la que Pisan callos Porque los grupos Antagónicos Empiezan a Pelearse entre sí Y entonces Pues suceden Este tipo de casos Aquí lo Lo Cuestionable Creo que vale la pena Decir Es Lo que mencioné En un principio Siempre se le echa la culpa A las administraciones Anteriores Pero Cuando una administración Como la que está Es decir La de la licenciada Lili Campos Que Pues Se gasta mucho Recurso En muchas cosas Que En muchas de ellas No tiene justificante ¿Qué es Lo que Lo que ha hecho En materia de seguridad pública? En primera instancia Creo que su principal error Es que En esta nueva administración No ha marcado la pauta Para decir Si continúa o no En el departamento De seguridad pública Que sigue estando a su mando Aún con todo y convenio No ha dicho Si continúa En el convenio Del mando único Pero Pero quiero establecer Lo que dije hace un rato Quiero subrayarlo Ella Ella sigue estando al mando Porque la constitución En el estado Dice claramente De acuerdo al 115 Constitucional Que las policías Municipales Pues tienen que estar Al mando Del presidente Municipal Sí Se firma un Un mando único O un convenio De colaboración Nada más Pero administrativa Y jerárquicamente El presidente municipal Sigue estando al mando Y eso no puede renunciar Ahora aquí hay algo Muy importante Jonathan Lo que se ha ido Perdiendo Ya es un avance Muy agresivo Una consolidación Del crimen En gran escala Ya Los políticos Son rehenes Del crimen En todas sus vertientes Están Vendiendo droga Sabemos que es el negocio Del tráfico de drogas Pero además El cobro de derechos De piso Los polleros O sea Todo lo que involucra El crimen organizado No basta con legalizar drogas Ya están carcomiendo estructuras Ya políticas En municipios En gobiernos A nivel federal Han llegado A nivel federal Incluso En su momento Se manejó Que había alguien ahí En los pinos En los tiempos De Vicente Fox O Felipe Caderón O sea Que estaba en el área De logística O de agenda A ese nivel Han llegado Y aquí El político Es el que duda El político Es el que tiembla El que tiene miedo Porque le imponen Incluso colaboradores Sí Financian campañas O sea Se está Ya Parasitando Ya toda la estructura Gubernamental Y estar incluso En un plan De cómplices Ya de ellos Y de subordinados Incluso Pero ¿Sabes qué es lo peor? Que siguen con esta Campaña de simulación Porque no tiene mucho Que Lili Campos La presidenta municipal De solidaridad La alcaldesa De Playa del Carmen No tiene mucho Que hizo un evento Para policías Y que les dota De equipo Y de armamento Lo mismo que siempre Se dice Y se hace ¿No? Y utilizan El departamento De comunicación social Para difundir Este tipo de actos Como un acto Como si fuera Este De gran benevolencia A favor de la ciudadanía ¿No? O sea Cuando es su obligación Pero en los hechos No hay Una estrategia De seguridad Pero en los hechos No hay una depuración Como tal O sea Es decir No se No se Filtra No se hace un filtro Para conocer Quienes son los elementos De seguridad pública De fiscalización Porque el departamento De fiscalización Es un departamento Toral Para el ayuntamiento Es donde entran Muchísimos recursos Y la gran mayoría No entran a las arcas municipales Hay una gran fuga Hay una gran fuga Un capital enorme De dinero Porque Si se hiciera Un censo real De cuantos negocios Están de manera irregular Funcionando Te aseguro que serían Yo estoy casi convencido De las dos terceras partes De los que existen Realmente Y eso Eso es precisamente Lo que genera La delincuencia Porque Si un gobierno Permite Lo ilegal Está provocando La anarquía Y la anarquía Provoca delincuencia Entonces No existe realmente Un gobierno Un ayuntamiento Un 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 estado de derecho Y ante Ante esta Débil O precaria circunstancia Pues obviamente Se Se promueven Actos como los que Se acaba de vivir En solidaridad Donde Pues Aparecen muertos Aparentemente De la nada Pero Tienen Una Reacción Una consecuencia Hay algo importante Hay un ritmo De ejecuciones De desaparecidos Los levantones La privación De la libertad Recientemente Más bien El 31 de enero El comisario Gidal De Nubec Eduardo Aguilar Alonso De 48 años Estaba cenando En una lonchería Y llega un comando Un comando Y se lo lleva Y aparece muerto Sí Embolsado Encitado Con Ejecutado O sea Lo mataron Con torturas Señales de tortura Señales de tortura O sea Y es un caso No menor Es solamente Digamos Un tema más De la violencia De los que están Imponiendo su ley En todo Quintana Roo Puedes tú decir Que solamente Es en los polos Turísticos No Ya no hay Polos turísticos Inaccesibles Han atacado En la zona hotelera En zonas Hoteleras En todos Los rincones Ya no hay lugar Que se salve No hay comunidad Ni ciudad Ni poblado Que tenga Seguridad Sin ir más lejos Horas después Después de que Ocurrió la balacera En Blue Parrot En los primeros meses Del gobierno Carlos Joaquín 2016 Bueno Exactamente Al día siguiente Ataca la Fiscalía General del Estado En Cancún En Cancún La sede O sea Un tiroteo Matan a un Agente ministerial Al que estaba en la pluma Al que estaba En la pluma En la entrada Del estacionamiento De la Fiscalía Sí Entonces Si llegan a atacar Una representación De la Fiscalía Dios nos libre O sea ¿Qué lugar Está a salvo Ya en Quintana Roo? No es un asunto De psicosis O de contribuir A la siembra Del terror Sino simplemente Es un análisis Muy preciso Que estamos haciendo Jonathan Sí Hay un estado De alerta Que se tiene Que considerar Y al que se le Tiene que hacer caso Porque Quintana Roo Finalmente Si te das cuenta Es uno De los estados Que mantiene Varios Varias entidades De la república Por su Entrada de divisas Sí O sea Aquí entra Mucho dinero Y ese dinero Que entra Mantiene otros estados En el famoso Pacto Federal Entonces Están dejando Que se muera La gallina De los huevos de oro Y Ya no hablemos Solo de un destino Turístico Como se habló De Acapulco O sea Quintana Roo Tiene Por lo menos Tres destinos Turísticos De gran potencial Por decir Los menos Que yo creo Que son más O sea Porque está Cancún Está Solidaridad Que es Playa del Carmen Cozumel Y Tulum Por lo menos Bacalar está creciendo Pero Bajo qué premisas Bajo qué circunstancias Puerto Morelos Y sabes que es lo peor Cuando suceden hechos Este Donde La prensa Hace hincapié En En una nula estrategia De seguridad O en hechos Lamentables Como los que sucedieron En Playa del Carmen En esos cuatro fiscales Este O exfiscales ahora Que fueron hallados Ejecutados Viene una ola De campaña publicitaria A favor del gobierno En donde tratan De hacer notar Que si se está haciendo algo Por ejemplo O sea La semana pasada Mandaron boletines Y Y órdenes De 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 información Por decirlo De alguna manera A A varios medios de comunicación Afines Obviamente Al gobierno En donde trataban De hacer notar Que el combate De delincuencia Tenía efectividad Y mencionaron No De tal fecha A tal fecha Se han detenido A tantas personas La fiscalía O Seguridad Pública Y Y se ha Y se ha Recopelado O se ha Se ha capturado Este O O Recogido O decomisado Doscientas Setenta y cuatro Mil Dosis De De cocaína Cuando sabemos Que mes con mes Aquí pasan Más de seis toneladas De cocaína Como Ciego Que es El estado Es una simulación Es una simulación Es querer ocultar La gravedad De un asunto Y le suman a eso Los que Los secales Que encuentran En la playa Porque Digo De que otra Pero no hay O sea Son cifras alegres Si Datos para Maquillar Una Situación Que es Crítica Realmente Totalmente O sea Los números Fríos Considero Jonathan Amigos Que En los temas De la violencia No es un asunto De subjetividad O de juicios De valor Tienes incluso Indicadores Muy precisos De víctimas Fatales Muertos Desaparecidos Es como Por ejemplo Los casos De dengue Los casos De COVID Los muertos O sea Te vas A cifras A datos Precisos Que no puedes Maquillar Aunque haya Una ola Propagandística Para mitigar Para atenuar El impacto Negativo Pero La violencia Está en su apogeo Pues sí Es lamentable Ojalá Y ese mote De playa Del crimen Se quite No sé Quién será El alcalde Que lo logre Por lo pronto Ya a Lili Ya no le queda Tiempo ¿Y quiere reelegirse? No Yo creo que Ella sabe Que no se puede Relegir Ella lo que quiere Es ser Candidata Diputada Federal O senadora Porque ella sabe Que no se puede Relegir No la van a dejar La ola de morena Todavía sigue fuerte Los verdes Están muy Los verdes Tienen la primera Fuerza política Ahí en Solidaridad Sí Entonces Va a ser muy complicado Que ya se pueda Relegir Pero si te has dado cuenta Al inicio de este año Empezó a sonreír Antes no se sonreía Y ¿A qué lo atribuyes? Pues yo creo que Alguien le dijo Oye tienes que sonreír Para ganar votos Pensé que tenía Datos optimistas O que ya había Empezado a la 4T Yo creo Como Atenea Gómez Ricardo Lo quiso hacer ¿Lo intentó? Lo intentó Intentó entrar al verde Le di campos Entonces intentó Entrar al verde Intentó entrar a morena Las condiciones No eran óptimas Para ella Y pues definitivamente Dijo mejor no Mejor me quedo en el PAN Porque al final de cuentas Es la única oportunidad Que tiene O representar al PAN ¿No? Porque no está afiliada No sé si está afiliada Porque ya ves que luego Se afilia en el oscurito Sí Sí Así como el Chepe ¿No? Así como el Chepe Dos veces te engañé ¿No? Así es El Chepe Contreras Alcalde de Bacalar De Bacalar Que ahora pues volvió a A las andadas Volvió a las andadas Pues él nunca ha andado Fuera de las andadas ¿No? Ahora Está en la 4T Pues no sé Si está en la 4T Porque su puesto De tacos Lo pintó de verde Tiene más relación Con los verdes Tengo entendido Que tiene mucha amistad Ahí con Con Francisco Elizondo El segundo Del mío Verde Así es Este Que dicen que Que Francisco Elizondo Es el que lo salva De este De esta remetida misógina Contra la Ah sí Contra Vanessa Piña Con la Vanessa Piña Sí Entonces bueno A ver qué pasa Se la debe Le debe unos Unos tacos de carnita Unas buenas tortas De cochinita Le queda muy bien Sí Yo no sé cómo Es bueno Es bueno ¿Tú fuiste a comer ahí? En alguno que es un Que invitó el chepe Ahora hay que ir Entonces Hay que visitarlo Aunque se van a pagar Con un jugo verde Con un jugo verde Sí Para que no engorde uno Hasta pronto Muchas gracias Javier Chávez Atasca Gracias Yo antes de estar Muchas gracias a ustedes Por permitirnos llegar Hasta donde nos ven Gracias